Es el ombligo del mundo Nace una nueva voz Para el Perú, América Y el mundo ¡Sí, sí! ¡Agrégate! Vamos por mar Así es mi ombligo, pa' Y esta melodía suena ¡Así! ¡Cuanta que baila! ¡Y gusta que goza! ¡Con una palita de Sureña de corazón! ¡Con NM Producciones! Es otra cosa, papá Tú me decías que no me dejarías Tú me juraste nunca olvidarte de mí Pues ahora dime qué fue de nuestro amor Es lo que pasa con tus promesas de amor Sé muy bien que ya no me amas Sé muy bien que ya no me quieres Ahora te digo ya no me busques Sigue nomás por tu camino Poquito, poco, ya me di cuenta Que escogiste otro camino Yo respeto tu decisión Adiós, adiós, amor, adiós ¡Ey, tú! Me das pena Porque aparte de ser tóxico No sabes lo que quieres Ya pues hombre, ya pues hombre ¡Decídete! Mira cómo va a bailar, la soltera Mira cómo va a bailar, la soltera Mira cómo va a bailar, la soltera Para que bailen la gente bonita De toda la oscuridad Tú me decías que no me dejarías Tú me juraste nunca olvidarte de mí Pues ahora dime qué fue de nuestro amor Es lo que pasa en tus promesas de amor Sé muy bien que ya no me amas Sé muy bien que ya no me quieres Ahora te digo ya no me quieres que siga lo más por tu camino Poquito a poco yo me di cuenta que escogiste otro camino Yo respeto tu decisión Adiós, adiós, amor, amor Te quiero, te quiero, te quiero con amor Te amo, te amo, te amo con pasión Te quiero Chinita de mi coraz pagar эту Sé muy bien que ya no me amas Sé muy bien que ya no me quieres Sé muy bien que ya no me quieres Ahora te digo ya no me desconoces Que sigue nomás por tu camino Poquito a poco yo me di cuenta Que escogiste otro camino Yo respeto tu decisión Adiós, adiós, amor, adiós Y el saludo muy especial Para gente bonita de Oma Chaparuno Euresmo Y el colega Sironoa Más más arriba quiero ver, quiero ver 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 Como bailas Natalita Bel Su línea se brilla Mi corazón La nueva pintorora La arrasadora Que bailen la gente bonita Terriconata Ananea Cuyucuyo Sandia Allá vamos, allá vamos, allá vamos La chame Los sainos Hay de pe éléта Que bailen la genteoon